Raza, buenos días por la morning. Ya está haciendo frío hoy, compa. Ya anda ya que el vato semillando. Tengo que ir a ayudarle a semillar. Acabo de dejar a mis hijos en la escuela. Por eso me gusta este negocio. Me da tiempo de llevar a mis hijos a la escuela. Los muchachos llegaron, empezaron temprano. Yo me fui a atender a llevar a mis hijos a la escuela. Me gusta este negocio porque me da esa oportunidad de llevar a mis hijos a la escuela, de echar un desayuno con mi esposa antes de irme a trabajar. Vamos a leer el marzo 5 para no salirnos tanto del tema. Dice, hazte amigo de los problemas en tu vida. Dice el título. Aunque muchas cosas parecen fortuitas. A veces la traducción está medio equivoble, pero vamos a leerlo como dice. Aunque muchas cosas parecen fortuitas y equivocadas, no debes olvidar que soy, que yo soy soberano sobre todo lo que ocurre, porque hago que todo lo que te suceda, hago, hago, porque soy, porque soy soberano sobre todo lo que ocurre, porque hago que hago que todo lo que te suceda sea para tu bien. Pero solo en la medida que confíes en mí, cualquier problema te puede enseñar algo, transformándote poco a poco en la obra maestra que diseñé al crearte. Si reaccionas con desconfianza y rebeldía, cualquier problema se puede convertir en un tropezadero que te haga caer. La decisión es tuya y muchas veces durante el día tendrás que decidir si confías en mí o te rebelas contra mí. Dice, la mejor manera de hacer amistad con tus problemas es darme gracia por ellos. Esta sencilla acción abrirá tu mente a la posibilidad de disfrutar de los beneficios que fluyan de ellos, incluso a los que se presentan con cierta frecuencia. Puedes ponerles apodos, lo que te puede ayudar a enfrentarlos con una actitud de familiaridad en lugar de con temor. El próximo paso es presentármelos en mí, dejándome que los acoja en mi amorosa presencia. No necesariamente te los quitaré, pero mi sabiduría es suficiente como para obtener gozo de cada uno de ellos. Lo que le quiere tratar de decir aquí el mensaje es que todas las circunstancias por las cuales te está pasando, al señor no lo agarran de cómo le iré. Muchas veces, muchos de esos problemas que pasamos y me podrá preguntar lo que quieran. Muchos de esos problemas que pasamos, por más dolorosos que sean, a veces el enemigo los trae o más bien siempre el enemigo los trae. Pero a veces el señor luego, luego automáticamente dice ahí estuvo ya. ¿Verdad? Cuando uno ya ha aprendido, ya ha aprendido a servir al señor entre las buenas y las malas. El señor a veces dice no, 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 no. Lo agarra al chamuco como dije el otro día y lo agarra de un como de con un mecate, lo trae bien amarrado como un perro con una cadena. Así lo trae cuando. Pero hay veces que uno la rebeldía de uno, que uno se le pone porque el señor, o sea, como que uno siente que tiene un mejor plan que Dios. Uno que dice nada, pero es que si la gente se está muriendo de hambre, es que sí, ¿por qué? O sea, como que uno tiene mejor plan que el señor, como que uno puede correr el mundo. A veces no podemos, no podemos sacar adelante ni no podemos correr ni esto a nuestra propia familia, nuestro propio patrimonio. Pero a veces la opinión de nosotros es ser rebelde hacia el señor, porque el señor simplemente nosotros miramos cosas pequeñas aquí. A veces el señor para que transforme tu vida, tu negocio, tus finanzas, tu matrimonio, para que transforme todo. El señor cuando vas, cuando el señor está haciendo un trabajo, el señor es un trabajo lo mejor de él. A veces uno dice no, pero señor, ya no quiero esa carga, ya quiero que ya quiero, ya no quiero tener ese, esa, ese temor. Ya no quiero tener esos problemas. Ya arreglame el problema, señor. Ya estoy harto, ya no quiero. Y a veces va un proceso pequeño y el señor dice, espérate, estoy trabajando. Es como que usted va a usted a un constructor y le pide que le haga una casa y el constructor le dice, ok, ¿quieres una casa con unos buenos cimientos? Sí. Entonces usted está en un área de huracanes, un área donde hay huracanes, donde hay este, sí, donde hay mucho huracán y hasta terremotos. Entonces el constructor le dice, mira, la casa te va a tardar en hacértela tres años porque necesito meter unos cimientos desde abajo. Y usted no, no, no. Ok, entonces empieza el señor, viene y le hace unos cimientos buenos, unos cimientos, ¿no? Y el señor está esperando que se seque el concreto, pero, y usted ya está desesperado, pero ya vas a acabar. ¿Cuándo vas a acabar? Es que ya ocupo la casa, es que ya quiero esto, es que, es que ya lo quiero. Apúrale que el señor, es que todavía no se seca el cemento. Necesito que seca el cemento para empezar a echar el primer piso, luego las plataformas, luego los pilares y luego de ahí tengo que empezar a echar, no sé, meter el cablerío, las luces, el drenaje. Tengo que meter todo eso. No, no, pero es que ya la quiero. Es que no, el chiste es que usted dice, el señor dice, no, pero es que no se puede. No, pero es que ya la quiero, ya, ya no, ya me cansé de esperar, ya quiero mi casa. Llega el señor, le levanta unas paredes ahí con unos tablones, unas paredes rápido, le pone un techo, le pone un drenaje. Rápido, vámonos, ahí está la casa. Y usted, eso es lo que quería. ¿Me entiende? Pero el señor, el constructor dice, no, es que te tienes que esperar unos tres años para que me diera tiempo de hacer buenos pilares, de poner drenajes, de ponerle reforzamiento, de pintarla, de decorarla, de poner algo y si no funciona, quitarlo y eso. Entonces el constructor, el experto le dijo que va a durar tres años. Así son las cosas de Dios. A veces Dios está trabajando, pero en silencio. Es cuando es lo más bonito que pasa cuando está, cuando no hay escucho uno, es porque está trabajando en silencio. Y cuando menos piensa, le digo, no se foque en las circunstancias, que las circunstancias cambian así. Entonces, entonces si ahorita usted su negocio no ha estado funcionando, a lo mejor este 2019 es el año en que va a funcionar. Es el año, pero como le digo, usted, usted no es el experto, el experto es el señor. Recuerde, usted fue creado, el señor simplemente sabe que es lo que usted está fallando porque usted fue creado por el señor. ¿Me entiende? Es como que yo compro un carro ahorita, compro un, no sé, compro una, ahorita como estoy viendo, la Suburban de mi esposa. Compro la Suburban de mi esposa y tengo mi troca a la Dodge. Entonces voy, llevo la Suburban y se la llevo y le está fallando algo a la Suburban y voy, se la llevo al dealer de la Dodge para que la, de la Dodge, de la Dodge para que la chequen porque tiene un problema del motor, un problema, un problema interno que no le pueden encontrar electrónico, no sé qué es lo que tenga. Entonces, ¿cómo se la voy a llevar a la, a la Dodge? Si la Dodge no la hizo, la Dodge no la creó. Entonces, así mismo con el señor. Usted no puede ir al mundo con el, con el Satanás o con el mundo. Usted no puede ir allá. Usted no puede ir a pedirle consejos a, a, a las personas que no están pegadas a Dios, cosas que no tienen, que no saben la voluntad de Dios. ¿Me entiende? El corazón es muy, el corazón es muy traicionero y si, si usted le pide, le pide un, le pide un, un, un consejo a una persona que no está, que no está caminando de la mano de Dios, entonces le va a dar un, le va a dar, le va a dar una, una opinión que a lo mejor en ese rato le va a traer rápida sabiduría, pero no va a servir, va a seguir el problema. Entonces, si el, si usted tiene que ir, tiene que ir con la, con el que lo creó, con el creador, porque él fue el que lo creó a usted. Igual como la troca, la tengo que llevar al dealer, ahí van, al dealer el que hizo esa camioneta para que ahí en el dealer de la, de la, de la, de la Chevy, la, la, abran la suburban, la chequen bien, le, le pongan los cables, le, le, así el señor le tiene que chequear bien, tiene que abrirlo, chequearle su, su corazón, que no haya odio, que no haya rencor, que no haya tentación, el señor va a tener que trabajar, pero va a tener que llevar un proceso. So, este 2019, claro que le puede ir bien, le puede ir bien, pero todo, ahí dice la palabra, todo depende, depende de qué tanta confianza me tengas, es lo que dice, qué tanta confianza le tengas, ¿entiende? Entonces, si usted quiere, si, si, como le digo, tiene, uno tiene que esperar, como le dice, uno tiene que esperar, pues, es como cuando estás igual, es como cuando usted está haciendo pesas y usted quiere entrar a un concurso de pesas, un concurso de pesas, ¿entiende? Usted tiene que levantar pesas, tiene que levantar, entonces si usted levanta pesas en 15 días, usted ya quiere hacer un concurso de 500 libras de levantamiento, o sea, pues no ha practicado, su espalda todavía no está fuerte, sus piernas no están fuertes lo suficientes, sus brazos no están fuertes lo suficiente, entonces tiene que ejercitar usted, entonces ahorita igual, usted quiere tener fe en el Señor este 2019, tiene que ejercitar ese mazo, ese mazo de la fe, ese músculo de la fe, lo tiene que ejercitar y empezar a creer en él, y empezar a, y el Señor le va a dar pequeños, pequeños, pequeños ejercicios, va a llegar un momento que a lo mejor no tiene que apagar la luz, y de repente le apareció apagar la luz, entonces dice, wow, apareció, gracias Señor, porque ya me dieron un trabajito y voy a apagar la luz, ay Señor, ando bien atrasado y la renta se me anda, no se me anda acabando el dinero y no voy a apagar para la renta, pum, de repente le cae un jalecito, entonces tome nota de todos esos milagros pequeños, para que de ahí para adelante viene milagro más grande y más grande y más grande, ¿ok? y entonces a lo mejor su meta es, no, es que este año me gustaría ayudar a la gente, quiero ayudarla, bueno, si no está dispuesto a dar ahorita 100 dólares a la semana de su ganancia de dinero, entonces que lo hace pensar que en 5 o 6 años va a dar usted 100 mil dólares de su dinero para ayudar a, no sé, a un grupo de hispanos, a, no sé, cualquier, donde el Señor lo mande, no donde su corazón lo mande, donde el Señor lo mande. Entonces, tantas cosas que les quisiera platicar, pero no vamos a hablar ahora del 2019 para los que quieren aventarse a cortar yardas, aventarse a cortar yardas, no es simplemente cortar yardas, ¿cómo le iré? El, el trabajo de la jardinería es que, es que, es que no quiero hablar antes de que no, como dicen, ¿cómo dicen? No quiero hablar de la burra sin tener los pelos en la mano, parece que dicen así, ¿verdad? Entonces, hasta que ya los tenga los pelos, los pelos de la burra en la mano, entonces le voy a decir, mire, eso de lo que yo le hablaba, el trabajo de la jardinería, lo hago, lo hago por una razón, ¿verdad? Y siempre lo he mencionado aquí, me lleva a donde yo quiero ir, pero mi intención no es siempre andar instalando irrigaciones, esprincos, esa no es mi intención de toda la vida, lo quiero hacer, pero mi intención es llevar hacia otro, mi intención es moverme a otro paso, otro paso, una meta que traigo, por el momento no tengo el capital, todavía no, pero siento que el 2019 es el año en que el capital va a aparecer, y tiene que aparecer por la gracia del señor, entonces, si él está de acuerdo a sus planes, y solamente el señor y yo sabemos exactamente por qué razón necesito que el señor sea el socio de este negocio, él va a ser el socio y yo le voy a presentar en la mesa, mira, como inversionista, padre, tú vas a ser el inversionista y esto es lo que tú te vas a llevar y esto es lo que yo, ese es un plan, pero el señor solamente sabe, el señor sabe lo que hay en mi corazón, y él sabe por qué razón, lo he platicado con él como por 7, 8 años, él sabe bien de lo que hemos platicado, entonces le quiero decir, en este 2019, claro que la va a poder hacer usted, claro que la va a poder hacer usted, entonces como le digo, no simplemente tiene que ser jardinería, porque quiere ser jardinero, no sé, a lo mejor usted su meta es poner una trailer de tacos, vamos a decir, una trailer, y a lo mejor no se oye mucho, pero claro que genera dinero, a lo mejor usted tiene un, tiene un, tiene que poner un carro de hack dogs, un, para empezar, quiere poner un restaurante, vamos a decir, usted siempre ha trabajado un restaurante de cocinero, un restaurante mexicano, no sé, y siempre que usted quiere poner su, su restaurante, entonces del principio a la noche no puede, porque no tiene los recursos, además no tiene la experiencia de cómo correr un negocio, sabe hacer las comidas y todo eso, pero tiene que saber cómo agarrar clientela, cómo, cómo hacer presupuesto, cómo sacar ganancia de los tacos, entonces primero usted a lo mejor se quiere empezar con una, con una taquera, a lo mejor quiere ser taquista los fines de semana, entonces en la jardinería es el lugar perfecto, usted empiece a aprender de jardinería, empiece a cortar yardas, pero es que mi Fran, yo no sé cortar yardas, ok, haga una inversión, haga una inversión, váyase a trabajar por ahí hasta de gratis, así voy yo de gratis, váyase a trabajar, al principio, váyase de gratis con una persona, por ejemplo, si no, si no tiene para pagar el vato, vaya de todo modo, y si el vato le puede pagar el mínimo, no le hace, vaya, no vaya por lo que le paguen, diga usted, aquí voy a aprender, o sea, lo que le van, lo que va a aprender eso no tiene precio, entonces usted va y le dice, oye vale, yo te quiero ayudar a cortar yardas los fines de semana, quiero que me enseñes, por ahí hay demasiados yarderos, donde quiera hay yarderos, le quiero, quiero, pues me ayudes a cortar pasto, quiero que me ayudes, que me enseñes a orillar las yardas, quiero que me enseñes a podar, quiero que me expliques qué fertilizante, tomar nota, y sea metiche, y córrale para allá y para acá, y no a días que digan que usted es barbero, y que esto, no le importa, usted va a aprender, porque usted se va a mover de ahí, simplemente una temporada, entonces va usted, aprende, y ya empieza usted a cortar, a cortar sus yarditas, entonces como le dije a la otra vez, si va a durar media hora en una casa, esa casa ya vale 40, 45 bolas la visita, mínimo, 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 45 dólares la visita por media hora de servicio, incluye cortada, orillada, y soplada, y usted solo nomás, ¿entiende? Entonces ya va usted y va aprendiendo, entonces empieza usted y agarra sus casitas, ya cuando usted se junte unas 10, 15 casitas, con 10, 15 casitas más aparte, su trailita de taco los fines de semana, ya con eso genera dinero, entonces ya de ahí el negocio le va a dejar saber si en verdad, si en verdad quería eso de los tacos, o quiere enfocarse en las yardas, entonces usted dice, voy a vender tacos, si me queda, si es cierto lo que dice este viejo loco, y el fin de semana trabajamos yo y mi esposa haciendo taquizas, a las quinceañeras, a las fiestas, no sé, compro un carrito de tacos, y empiezo a vender tacos, no sé, o vendo, hay muchísimas ideas para las señoras que están en la casa, todas las señoras, esas señoras que cocinan, que tienen sus comidas sabrosas, puede vender, no sé, puede vender este, el otro, mire, el fin de semana, mi esposa quería unos, quería unos buñuelos, y andaba buscándonos, se me tocan unos buñuelos, a mí también me gustan los buñuelos, y este, y luego fui a recoger unos tacos aquí, el fin de semana, era tiempo de ir a comprar taquitos, no sé, cocina el fin de semana, fui y le pregunté, y ahí le pregunté a la señora que siempre voy ahí, le digo, oiga, no venden, no sabe dónde venden buñuelos, y me dice, sí, dice, alguien puso en el Facebook ahorita, y le digo, es que no tengo Facebook, oiga, dice, sí, alguien puso en el Facebook que está vendiendo buñuelos, le digo, si quiere, le mando un mensaje, dice, ok, no, pues me senté ahí, la señora mandó el mensaje, me dice, ahí está la dirección, vete a los buñuelos, fui a los buñuelos, y estaba una señora, una señora, una señora mexicana ahí, la señora, algunos sesenta, setenta años, yo creo, por ahí, estaba la señora ahí en el garage, vive con sus hijos, y ahí en el garage tenía la cocina, ahí tenía, y nomás le toqué la puerta, me dice, sí, déjame abrir el garage, abrieron el garage, ahí tienen la estufa, compa, tenían todos los buñuelos tendidos ahí, compa, ahí me sirvieron los señores, pum, le dejé diez baros ahí, le dejé diez dólares, me traje dos órdenes de buñuelos, entonces, es lo que le quiero decir, usted puede hacer muchas cosas también, señora, en su casa, usted, señor, quiera ayudar a su esposa también, a lo mejor su esposa hace una salsa de molcajete bien buena, a lo mejor vaya a la, aquí hay una que se llama Cash and Carry, unas tiendas donde venden los, donde venden las latas como para los restaurantes, donde venden los, a lo mejor la casco lo venden, vaya y compre y frígúrele, ok, si vendo la lata de salsa a cinco dólares, bien enchilosa, la voy a vender a cinco dólares, mucha gente andamos trabajando rápido, y por ejemplo como yo, yo no me importa dar cinco bolas por un bote, son de salsa, entonces, si usted llega a las, a los, va a los apartamentos donde hay mucha raza hispana, y anda vendiendo usted, botes de salsa, vamos, vamos a decir que el bote de salsa le cueste, un ejemplo, que le cueste dos dólares, el, el material para hacer la bote de salsa y que se gane tres dólares de ganancia, un ejemplo, va usted y toca puertas, vamos a ir a unas, donde hay unidades de apartamentos, donde hay muchísimos apartamentos, vamos a decir que venda usted unas, no sé, algunos cien, unas cien latitas, unas cien latitas, que toque un puño apartamentos, que venda veinte aquí, que vaya a otro lugar donde hay unas unidades de apartamentos, venda otras veinte ahí, vamos a decir que, que en total junte usted una cien, que venda una cien, ahí se ganó trescientos bolas de ganancia, si se va a usted trabajar como al Burger King o a un restaurant, para ganarse trescientos bolas, tiene que trabajar casi todas las semanas, después los pagar los impuestos y todo, casi tiene que trabajar toda la semana, tiene que ir a dejar los niños allá, tiene que, no, mire, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue el señor de trabajar de la, del, 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 pues de su trabajo, de la yarda, usted ya está lista para allá, recoger a los niños de la escuela, y usted ya está lista, para, vámonos ahora sí a vender, ya está lista, echan todas las salsas y a vender, me acuerdo también de una señora, que vendía empanaditas, vendía empanaditas, tres empanadas por un dólar, me acuerdo, unas empanaditas chiquitas, tres por un dólar, hombre compa, vendía un montón, tres, tres, ahí vivíamos, eran como doscientos apartamentos, casi todo, le compraban compa, diario, iba un día sí, un día no, y uno sacaba un dólar ahí por ahí, buscaba unas coras, y me das tres empanaditas, unas empanaditas bien chiquitas, eso era hace como cinco, seis años, ahorita me imagino que ya valen más, unas empanaditas chiquitas, órale, órale, y la señora vendía, y vendía, y vendía, o sea, lo que le quiero decir, todo es posible, y no se gaste ese dinero, todavía no se lo gaste, vuelve a reinvertir, entonces, pero es que mi fran, donde trabajo, sí me cojo en las yardas, pero no me queda feria, viejo, para comprar una máquina, igual, entonces haga algo, venda algo, venda algo, por ejemplo, busque ahí en el garage, ponga un garage SEO, no sé, algo tiene que vender, vaya y búsquese en el internet, busque y compre unas bicicletas usadas de 20 dólares, o cinco dólares, que las estén regalando, vaya, arregle, las píntelas, póngalas a vender en 40 bolas, gálele 40 bolas, no los gaste, vuelve a los 40 bolas, vuelve a comprar otra cosa, un estéreo, no sé qué, un estéreo, un carro, lo checa bien, lo vuelve a vender en 60 bolas, en el offer app, en el que me vendes, o cualquier página, y ahí empieza a doblar ese billete, a doblar ese billete, con un dólar, compa, con un dólar, con un dólar, le aseguro que usted lo dobla, y lo dobla, y lo dobla, y lo dobla, y ese dobla, se va doblando, entonces puede comprar usted lo que tiene que hacer, a lo mejor no tiene usted más que una guira, ahorita una guira, pues vayas a hacer uno, a limpiar, a limpiar, pase por ahí manejando, y cuando vea una, algo montado por ahí, grande, donde usted puede usar su guira, dígale, hey, te puedo cortar tú, y ese, no, pues cuánto, me va a ayudar como 3 horas, en 3 horas me lo aviento, el viejo loco ese dice que a 40, 50 bolas la hora, voy a cobrar 3 horas aquí, ah, 150 dólares, te cobro ahorita, ok, y aquí te corto toda esa malva, y te la dejo tirada, ok, y si me la llevo, no, pues este viejo dice que una hora pira tirar, otros 50 bolas, más unos, si la basura me van a cobrar 50, la dobleo, tengo otros 50 bolas, son 100 bolas, 150, más 300 dólares, ok, pum, ya ganó 300 bolas, y no se los gaste, y ya va y con esas 300 bolas, le busca otro jalecito, ya con unos 500 bolas, va y agarra una máquina a la Honda, y con esa puede empezar, con una máquina de 500 bolas, una Toro, o una, 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 una Toro, o una, una Honda de esas, de las de 525 bolas, 550, con eso se hace, esa es la, 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 la de homeowner, la de dueño de casa, antes de brincar a la comercial, con esa se hace, con esa empecé yo, no ocupa una comercial todavía, ya cuando tenga billetes, sí, pero con esa pueden pasar, y ese le aguanta 2, 3 años, o sea, 500 bolas, no ocupa ganar más, una Toro, una Toro, de, de, que se llama homeowner, Faze, que le dicen, o Paze, algo así, que es la que antes de llegar a la de 1200, es la, es la última, y luego de brincar a la de 1200, con esa la hace, compa, una livianita, hasta la dobla, la puede bajar usted solo, si no tiene trailer, está livianita, y la puede echar usted, y la puede bajar, por eso es que me gustaba esa cuando empecé, entonces, puede hacer muchas cosas, hay muchas cosas que puede hacer, ¿me entiende?, entonces, y si ya están, ya andan en el negocio, este año no le está yendo bien, entonces reorganice, se saque sus cuentas, diga, no, no me está quedando mucho billete, el año pasado trabajé un montón, no me quedó suficiente billete, ¿qué puedo hacer para salir adelante?, entonces, haga esos cambios, saque las cuentas, dice, no, no me está quedando mucho, cheque, cada mes, mire, cada mes, el año pasado no lo hice, y este año, este año, por eso voy a cambiar toda la tirada, este año voy a cambiar toda la tirada, el año pasado andaba yo con un papelero ahí, porque no, andaba yo trabajando los 7 días, andaba vendiendo, andaba ayudando a instalar, andaba carretillando, andaba yo haciendo jale que no tengo que hacer, ¿por qué?, porque si tengo que ayudarles de vez en cuando, no tiene que decir, pero perdía una, una, dos días al mes, los primeros dos días del mes, los tengo que tener, el primero y el segundo, los tengo que tomar de descanso, porque tengo que organizar, si de verdad, si de verdad hay ese dinero, y lo tiene que hacer, es mejor cada semana, pero si no, el día primero y el día segundo del mes, eso es descanso por ley, por ley, y no descanso del campo, descanso del trabajo de andar en el field, instalando, pero tiene que llegar y agarrar todos los papeles y mirar, ok, este jale cobré 5 mil bolas, 5 mil bolas, ok, compré 5, 500 de material, ok, 600 de barco, ok, compré plantas, le saca cuentas, ok, pagué los empleados, metieron tantas horas por este jale, fueron tantas horas, este, se le multiplica y luego lo divide, ok, me sobraron tanto de ganancias, ese, y luego le fija, si será el 30% de ganancias que dice este viejo loco del, 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 de la inversión, no, pues si gané 5 mil bolas, y me, y me, y me, y me quedaron 1,500 de ganancias, o sea, entonces es el 30%, el 30%, si, si son como 5 por, 5 por 3, 15, más o menos, como el 30%, serían como 1,500 dólares, si, o entonces si me quedó ganancias, y si dicen, no, pues aquí me quedó 2,000 bolas, es que le hicimos más rápido, ah, entonces nos fue bien, eso no quiere decir que el 30, si le gana al 40, al 50, mejor, mejor, si lo hace así, si no, si no, si no, así lo hacen, mientras, pero que no le quede, que saque cuenta y dice, pues cobré 5,000 bolas por el jale, hice el material, trajo y me sobraron 1,000 bolas, no, ese no fue negocio, la verdad, y ya perdió 500, 750 bolas, no, 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 ese 30% siempre tiene que quedar, siempre tiene que quedar, ¿me entiendes? siempre tiene que quedar, entonces si yo tuviera una tienda mexicana o algo, haría lo mismo, si voy a invertir 10,000 dólares de producto, de paletas, de jugos, de naranjas, de, de, de pan mexicano, lo que sea, y hice una venta de 5,000 dólares, y pagué mis empleados, y pagué el refrigerador, la luz, checo, y si no tengo una entrada de 30%, tengo que, o le tengo que subir a los panes, o le tengo que subir, eso es algo básico, es algo básico de negocio, ya empezamos con la, con la, necesito no moverme, porque, entonces mi amigo, así es este plan, así es este negocio, empezar a vender yardas, si este año ya se aventó, agarre sus tarjetas y empiece a tirar tarjetas, empiece a tirar tarjetas, enfade usted al universo y a, a, a Dios, a Jesucristo, dígale, no me voy a rajar y voy a dar, voy a vender tarjetas por todo lado, eso de tarjetas, como le digo, es una inversión, comprar tarjetas, mil tarjetas, en el VistaPrint, VistaPrint.com, ahí usted las puede hacer, sus mismas tarjetas, en ese VistaPrint.com, usted puede ordenar mil tarjetas por 20 bolas, hasta menos creo, se imagina, invierte usted 20 dólares, 20 bolas, los junta hasta de botes, compa, y usted va y tira tarjetas por todos lados, compa, por todos lados, empieza a tirar tarjetas, a tirar tarjetas, a tirar tarjetas, y, 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 y lo doy seguro que alguien le va a hablar, estoy seguro que alguien le va a hablar, si se pone a sacar, mil tarjetas dividido entre 20 pesos, le sale la tarjeta, compa, como a dos centavos de penny, ni siquiera dos pennies, no me acuerdo cuánto sería, pero le sale lo que es nada, compa, a lo mejor son como dos centavos, como dos pennies, creo que son, dos pennies, le va a salir una tarjeta, se imagina, compa, y esa tarjeta, una llamadita, le da, le hablan de un de 500, de mil bolas, de 700, le va bien, le va bien, compa, le va bien, le va bien, lo único más batalloso que va, lo único más batalloso o lo único en lo que va a batallar, creer que le puede pasar a usted, eso es lo más batalloso que creer que le pueda pasar a usted, eso es lo más batalloso creer, y claro, va a venir, va a venir, la va a regar, va a meter errores, a lo mejor no sabe hablar bien inglés y va a decir cosas que no son, pero no importa, no importa, usted tiene que hacerle así, usted le tiene que hacer así, tiene que cometer errores y tiene que vender, pero no se me quede ahí viendo mis videos y nomás viendo mis videos y viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, pero no, 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 nada de acción, nada de acción, tiene que motivarse y tiene que hacer, tiene que ir a producir, yo le puedo decir, mire, vamos a sembrar este año, no sé, dos hectáreas de hortaliza vamos a echarle esto y esto, yo le doy las semillas, le doy todo, y usted las tiene ahí guardadas, no, tiene que ir a plantarlas, echarles agua todos los días fertilizarle, que le salga el sol, que venga la lluvia, todo eso le va a ayudar, todo eso le va a ayudar porque si es mucho sol, también las va a quemar, necesitan agua, si es mucha lluvia, también las va a podrir, si está muy helado, las va a secar igual así en la vida, tenemos que tener de todo, un poquito de sol, un poquito de lluvia, un poquito de congelamiento un poquito de aire, un poquito de ventarrón, así igual las frutas, igual el negocio, hay días que el negocio da, hay días que el negocio está soleado, hay veces que el negocio no da y uno se pone, se pone las pilas, ok, necesito ir a vender, porque a veces cae uno en la comodidad estoy vendiendo y estoy vendiendo y estoy vendiendo, ayer vendí un jale, ya vendí como dos jales y me cayeron otros tres jales grandes, estos jales están grandes, entonces ayer, allí se lo platico, se lo platico humildemente, no se lo platico para que día que yo aquí mis chicharrones truenan, entonces estaba yo ayer y vendí ese jale y ya tengo, ya tengo jale como por unas tres semanas vendido, tres semanas vendidas y cambió la circunstancia, hace dos semanas no tenía nada, no tenía jale para tres semanas, tenía unos jalecitos aquí y allá pero no tenía, pero se me salía a vender y vendí tres mil, tres mil bolas, tres semanas de jale, pum, de volada ayer, ayer, el compaseta y Daniel se quedaron haciendo los papers, entonces el compaseta no, 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 no trabaja los lunes, le dije a Z, ven el lunes, pero el martes no vengas, hazme el paro, ven el lunes porque tengo que ir a ver un cliente, entonces fui a ver, fui a ver otro cliente y dejé hacer lo mismo, en el pasado yo no, yo no hacía eso me quedaba, me quedaba, hasta en el año pasado me quedaba ayudarle ahí a jalar, a echar papers, a ayudarle a nivelar y todo eso pero ¿sabes qué hice este año? dije no, 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 y luego después se me acaba el jale y ando bien estresado porque no hay donde mandarlos a trabajar, no, no tengo la responsabilidad de tenerles trabajo entonces le dije, el compaseta va a ir para allá, Simón dijo el compaseta, se fue el y Daniel, lo dejé ahí, yo no estuve para nada ahí, ellos se encargó, tuvieron un problema donde uno de los papers no daba, porque era un rotondo de 12 pies pero lo agrandamos tres pies altas o nos dieron piezas extras, pero el rotondo el diseño básico 12 pies pero nosotros lo hicimos de 15 pies, entonces nos dan las piezas entonces ellos se iban siguiendo a como va la tirada y ya las piezas ya no daban y entonces iban a hacer un corte, pero le dije al compaseta y cuando hablé de la compañía de los papers, le dije, José le dije al que vende los papers, le digo, hey, van a hacer un rotondo ahí, ahí, le digo, explícale cómo va la tirada, le digo, porque me hace que es el primer rotondo yo no voy a estar ahí, le digo, cuando fui a comprar uno a comprar el material, y ya dijo, el sí, dice, si no que me hablen cualquier, dice, porque donde cambien, dice los primeros 12 pies no hay problema, dice, pero los otros tres va a cambiar un poquito, dice, va a tener que repetir piezas, dice, pero aquí les voy a dejar mi número de la oficina para que me hablen si tienen un problema sí, tuvieron un problema y yo me fui a vender ese jale yo tenía la cita con la señora, y ya cuando llegaron a ese problema, el compaseta le habló al vendedor de los papers, al José un hispano, y ya le dijo, sí, mira tienes que cambiar las dos piezas, y se arregló el problema ellos se encargaron de hacer eso, yo fui y vendí un jale, fui y vendí un jale, entonces ayer le hablé al compaseta y lo traje a trabajar el compaseta no trabaja, vamos a decir que el día del compaseta trabajamos un día largo ayer, con los impuestos que me cuesta el compaseta, con el work scam, con la aseguranza de trabajadores, con lo que le quita el gobierno y lo que tengo que hacer yo igualarlo, todas las regulaciones de tener un empleado póngale que el compaseta me haga salido el día en 250 dólares de las regulaciones, con todo, todo, todo pero fui y hice un estimado un jale, y se lo digo humildemente el total del jale son son dos jales para la, son dos jales para esa señora, un presupuesto es de 14 mil bolas, y el otro 14, el otro presupuesto es de 7 mil bolas, estamos hablando de 14, 6, como 21 bolas, no, 6, como 21, 21 mil dólares entonces, ya lo mandé el estimado no me han contestado para atrás, estoy esperando a ver qué van a decir, si lo van a querer o no lo van a querer, pero eso es lo que le quiero decir, o me quedo ahí a ayudarle al compaseta, y a Daniel a poner papers, o me voy a seguir vendiendo, me voy a seguir vendiendo ya ahorita, ahorita ya, hoy ya terminé de vender, el compaseta no vino, ya Daniel anda semillando allá, ahorita voy a ayudar a semillar, y ahorita vamos a ir a empezar otro jale, vamos a ir a esprayar, que ese jale ya está vendido también, y ese jale lo vamos a hacer dentro de dos semanas, pero necesito ir a esprayar toda la hierba, para matar toda esa hierba, y ya empezar a trabajar ahí, pero necesitamos ir, ahorita Daniel ya nomás anda fertilizando, ya anda haciendo ahí, ahorita, ahorita tengo que ir a verlo, entonces lo que le quiero decir, a veces, si uno no cambia la mente, le dice uno, no, pero es que si le hablo al compaseta, son 250 bolas, si me los ahorro son 250, no, así no es como gana un negocio, no, 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 un negocio gana teniendo ventas, teniendo ventas es como gana un negocio, es como que usted tiene una carnicería, y usted por no hablarle al carnicero, porque no se está vendiendo mucha carne, usted está cortando la carne, pero no está cobrando usted, no hay nadie en quien cobre la caja, entonces qué va a pasar, los clientes van a llegar, van a pedir el producto, van a llegar a la caja, y no hay quien atienda, igual así, yo no puedo andar instale, instale, y luego, por no salirme de la instalación por ahorrarme 200 dólares, voy a dejar ir unos 10, 15 mil bolas un jale, no, tiene que ir uno a verlo, así entonces, tiene que cambiar esa mentalidad, tiene que salir a vender esas tarjetas, puede que tenga güira, que tenga sopladora en su casa, tiene que tener algo, pero de nada le sirven, y tiene que salir para usarlas, puede tener una trocona, se puede preparar, de nada le sirve, otra cosa, puede ir usted a sacar la licencia de construcción, la licencia de policía, de guardia, puede sacar la licencia de todas las licencias que se ocupen para la construcción, de nada sirven si no las va a usar, hay gente que no tiene licencia y nada, y andan chambeando los fines de semana a la sorda, y andan generando billete porque no se les duerme el gallo, entonces, no me diga usted, es que no tengo la licencia, es que no me pagan porque no tengo la licencia, no, 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 todo es posible, yo así empecé, yo le digo porque así empecé, no tengo muchos años con la licencia, hubo muchos años que anduve así porque no, porque tenía esa mentalidad, bueno, es que si saco la licencia, no pagan, y que no, 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 si pagan, la decisión es de usted, la decisión es de usted, ¿entiende? entonces usted tiene que ver lo mejor para su negocio, ¿entiende? igual como cuando usted andaba enamorando a su dama, a su novia, a su esposa, usted fue y la miró y dice bueno, esta chiquita me gusta, la voy a enamorar, ¿entiende? usted no fue allá y dijo, ok, buenas tardes, buenos días señores, yo aquí ando buscando una esposa, véngase la que sea, yo la quiero no, 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 no es usted tan tonto usted dijo, no, a mí me gusta esta gordita, me gusta esta gordita, no sé por qué, pero me gusta y me la voy a enamorar a esta chula, entonces usted hizo un plan de ataque, no, le voy a llevar una florecita, le voy a sonreír, le voy a ir, le voy a cerrar el ojito y voy a ser buena persona con ella, le voy a dar un ride, le voy a invitar unos taquitos, este, la voy a invitar a bailar, voy a ser respetuoso, y usted la enamoró a su dama, enamoró, así igual el negocio, ok, bueno, puede llegar usted, buenos días, aquí ando cortando yardas, ¿quién me paga cinco o diez dólares? Págueme lo que sea, no, 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 igual así tiene que tener un plan también, ok, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le voy a hacer aquí? Ok, voy a tener que tirar tarjetas, voy a tener que tocar la puerta, voy a tener que aprender, ah, pero es que no hablo inglés, ok, 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 es que soy bien gritón con las mujeres y soy bien, o soy bien, soy bien burro para hablar con las mujeres, no, déjame, déjame educarme poquito y voy a hablar bien, y ya, buenas tardes, buenas tardes, igual, pues es que soy muy burro para el inglés, pero ¿qué haré? No, no, que déjame ir a la escuela, al colegio, ¿sabes qué? Deja apagar a Don Cheto, vamos a apagar ese Don Cheto y voy a poner un audio, un audio para escuchar bien en inglés, para que se me empiece a desarrollar el oído, que se me empiece a escuchar, que empiece a escuchar, voy a ir a la Honda y voy a preguntar ahí por fertilizantes, voy a hacer preguntas, voy a ver videos de los yarderos que hablan inglés en el YouTube, hay muchísimo eso, voy a ver películas con subtítulos en inglés para aprender, y voy a aprender de una otra forma a otra, y yo sé que es batalloso, yo sé que es batalloso, y ¿sabes qué? Y este, es que mi hijo, mi hijo me va a ayudar cuando empecemos el negocio, está muy bien, está muy bien, pero ¿qué tal si su hijo tiene otra tirada? ¿Qué tal si su hijo trae otra tirada, otro plan? ¿Entiendes? Entonces, si su hijo no lo ayuda, entonces no va a hacer su negocio, no, 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 muy bien, el muchacho a lo mejor trata de tirar, usted póngase las pilas y diga, no, ¿sabes qué es lo que voy a hacer, viejo? En caso de que mi hijo, a lo mejor mi hijo la quiera hacer de policía, licenciado, a lo mejor mi hijo trae otra tirada, y no lo voy a traer a la jardinería, yo me voy a aventar y voy a preguntarles ahí a mis hijos, ¿entiendes? A mis hijos, ahí a ver cómo pueden, como uno de mis hijos, el más grande, el más grande de mis hijos habla español, los otros dos chamacos hablan muy poco español, pero le voy a decir una cosa, cuando yo hablaba con ellos, yo hablaba inglés con ellos, porque yo practicaba con ellos, yo no sabía inglés, y yo practicaba con ellos, gracias a Dios, mi esposa nació aquí, habla inglés bien, y entonces yo hablaba con ella, y me ayudaban, y les decía a mis hijos, les hablaba yo en inglés a mis hijos, ahí medio mocho, y les hablaba yo, y practicaba inglés con ellos, a lo mejor por desgracia no aprendieron mucho español, ¿verdad? Y ahorita ya les hablo en español, ya todos les hablo, les digo, hey, hagan esto, y yo, ok, pero no van a hablar un español perfecto, pero no me voy a quejar, porque gracias a eso, practiqué mi inglés, y ahí me fui, me fui practicando mi inglés, y de a poco a poquito, y a poco a poquito, y ya fui hablando, y con ellos no me daba vergüenza, y esto, y luego ya a veces mi hijo me decía al más grande, no se dice así, se dice, oh, ok, sorry, sorry, porque una cosa es hablar inglés y defenderse, y otra vez usar unas palabras ya más grandes, con el acento, y todo eso, entonces lo que le quiero decir, para no meternos más, no salirnos más de este tema, todo es posible, todo es posible, pero tiene que hacer algo, tiene que empezar a tirar tarjetas, tiene que empezar a dejarles saber al mundo que está disponible, que está listo para hacer el cambio en este 2019, y amigo, que Dios me lo bendiga, esto ya lleva media hora, ya no quiero que se hagan tan largo los videos, que Dios me lo bendiga, cero víctima, ahí estamos, ya sabe, el Jesús te llama, el Jesús te llama, se lo voy a leer, ya para cerrar con cerrar con broche de oro, para que no diga, que no le digan, que no le cuentan, para que no tenga temor, dice, hazte amigo de los problemas en tu vida, aunque muchas cosas parecen fortuitas y equivocadas, no debes olvidar que yo soy soberano sobre todo lo que ocurre, porque hago que todo lo que te suceda sea para tu bien, pero solo en la medida que confieses en mí, cualquier problema te puede enseñar algo, transformándote poco a poco en la obra maestra que diseñar crearte, si reaccionas con desconfianza y rebeldía, cualquier problema se puede convertir en un tropezadero que te haga caer, la decisión es tuya, y muchas veces durante el día tendrás que decir si confías en mí o te rebelas contra mí, tiene que confiar en el Señor, que Dios me lo bendiga, que tenga un buen día, este, ya mañana nos vemos porque yo tengo que ir a ayudar a aquel muchachón, y que Dios me lo bendiga, ser víctima, vámonos.